Muy buenos días queridos alumnos del tercer grado de primaria el día de hoy vamos a desarrollar el libro de actividades se supone que tú ya revisaste el libro mejor dicho tu libro de área has visto el vídeo y ahora vamos a desarrollar el libro de actividades te vas a ir a la página 26 ok ya estás en la página 26 muy bien ahora sí nos vamos a ir a la número 1 la número 1 el ejercicio a coincidencia si ya te olvidaste si de repente no sabes que completar tienes que volver a ver el vídeo de la teoría no ahí vas a ver un ejemplo similar vas a poderlo completar ok en el ejercicio b en el ejercicio de te habla sobre 3 sobre alguien que tiene tres listones de esos tres listones son de diferentes colores color amarillo color azul y color verde y que te dice que al unirlos cuando suman en total 70 centímetros como lo vamos a resolver y te pide cuánto mide cada uno de ellos sabiendo de que el primero cuando vale x el listón azul 2x el listón verde 4 y ahí está x 2x y 4x perfecto esas son las que te dan ahora la suma de esas partes me tiene que dar 70 centímetros ok lo voy a unir este listón amarillo lo voy a poner acá cuánto mide x este listón cuánto mide 2x el listón más grande mide 4x ok lo he unido y en total la suma tiene que ser 70 centímetros o sea acá tengo que sumar las partes ok vamos a sumar las partes entonces sumamos x más 2x más 2x 4x es igual a cuánto a 70 70 centímetros ok muy bien ahí está cuánto es 1x más 2x 3x 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 más 4x 7x 1x más 2x 3x más 4x 7x 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 es igual a 70 este que está multiplicando cómo pasa al otro lado dividir si acá multiplica acá pasa a dividir o simplemente buscamos un número 7 multiplicado por qué número me da 70 7 por por 10 entonces cuánto vale x x vale 10 centímetros entonces el valor de x es igual a 10 centímetros pero no te pide x te pide cuánto mide cada uno de esos listones verdad entonces lo que tú vas a hacer es vamos a poner amarillo azul y verde cuánto mide cada uno de ellos al primero valía x pero x es 10 entonces le pongo 10 centímetros el segundo 2x o sea el doble el doble el azul mide el doble de la amarilla el doble si el primero valía 10 el segundo valía 2 veces 2 por 10 cuánto es el doble 20 20 centímetros pero el verde mide el doble del azul si uno es 2x el otro es 4x entonces sería o simplemente 4 veces el amarillo no vamos a ponerlo así 4 veces la media del amarillo 4 veces x 4 veces el valor del amarillo que vale 10 centímetros 4 por 10 4 por 10 y vamos a comprobar si es correcto como el verde vale 40 el azul vale 20 y el amarillo vale 10 cuánto es 1 10 más 20 30 30 más 40 70 70 centímetros entonces es correcto la respuesta ¿no? muy bien pasemos entonces a la siguiente página en la página 27 en nivel 1 vas a ver una gráfica también muy similar a lo que está en la parte teórica en el video teórico y te vas a dar cuenta que hay dos calles que tienen este sentido esas son calles paralelas paralelas así como también vas a ver una calle que es perpendicular a la otra calle o sea forma un ángulo de 90 grados o sea esta calle es perpendicular a la calle azul la calle negra es perpendicular a la calle azul ahora tú reemplaza con el nombre correspondiente de la calle o avenida ¿no? como qué nombre tiene esta calle qué nombre tiene esta calle esas dos son perpendiculares oye la letra en el cabecillo C te menciona ¿no? dónde están los puntos los segmentos las rectas dónde están ¿no? o sea dónde se encuentran miren acá hay puntos acá hay segmentos acá hay rectas entonces ¿dónde están? acá está bien la pizarra la pizarra representa a un plano entonces el punto el segmento la recta están todos en un plano entonces vas a ponerlo en el plano están en el plano oye ejercicio 2 en el ejercicio 2 también también dicen ¿no? que en la imagen qué elementos de la geometría tú encuentras vas a encontrar que hay puntos de intersección pero si hay puntos hay un conjunto de puntos ¿cómo se llama esa parte de una recta limitada por dos puntos? segmento o sea también hay un segmento hay rectas que son paralelas esas son dos rectas paralelas y son dos rectas perpendiculares hay rectas paralelas y hay rectas perpendiculares esos elementos podemos encontrar en un monitor el nivel 2 eso vamos a dejar vamos a pasar al reto el reto ¿qué te dice? te dice te muestra un segmento dividido en dos partes ¿no? este segmento vale los X ese segmento vale 4X y el segmento más grande o sea la unión de esos dos segmentos mide 8X menos 40 y te pide hallar el valor de X y vamos a resolverlo en el reto 2X más 4X va a ser igual a 8X menos 40 seguimos 2X más 4X 2 más 4 6 6X es igual a 8X menos 40 ahora este que está restando ¿cómo pasa al otro lado? sumando acá le pongo 4X es igual este que está sumo digo 40 40 este que está acá está con signo positivo ¿cómo pasa al otro lado? con signo negativo 8X menos 6X ¿cuánto es 8 menos 6? 8 menos 6 2 por lo tanto 2X va a ser igual a 40 2 multiplicado ¿por qué número me da 40? 2 por 10 20 no 2 por 15 30 no 2 por 20 40 entonces X es igual a 20 el valor de X es 20 muy bien para que practiques en casa entonces lo primero vas a resolver el ejercicio la número 1 de la página 26 también vas a resolver del nivel 1 de la página 27 el ejercicio y la ejercicio B del número 1 y también el nivel 2 este nivel 2 el aden vas a resolver ver ya eso va a ser tareita para ti para que tú lo hagas en casa es muy similar a la segunda de acá muy similar tiene ciertas similitudes a estos dos así que yo sé que tú vas a poder hacerlo muy bien queridos alumnos nos vemos hasta la próxima gracias